El primer bocado a la tostada El saludo al jefe en la mañana El café que penta la desgana Hablar del partido y la jugada El hambre y sus malas pasadas Al ser frenada no estará en placer Y otro café no evitará caer En un sueño de sabor amargo Y justo al despertar Del letargo Su mensaje No te deja ver que Nada es y nada fue No hay un mal, tampoco un bien Que aguante latente el torrente de la vejez Que nada es y todo será No hay un bien, tampoco un mal Que aguante constante el tiempo y su pasar Hey Andy, ¿qué pasa Johnny? Oye, ¿te acuerdas cómo decía la canción del viejo pop? Algo así como... Everything is gonna be alright El aplauso en esta bella sala Aguantar si el público no calla Dejar guase de escuchar temas, ¿no? El halago en forma de medalla Darse cuenta que alguien te señala El amor que vuela en una bala Y atraviesa el pecho de un chaval Que asustado por un mal final Se lo arranca de un solo bocado Y canta pa' aceptar lo equivocado Que siempre había estado Por no poder ver que Que nada es y nada fue No hay un mal, tampoco un bien Que aguante la gente, el torrente de la vez Que nada es y todo será No hay un bien, tampoco un mal Que aguante constante el tiempo Y su paz Es lo que vuelve a hacer ¡Gracias!